¡Seguimos de frente! ¡Cuapa de aquí hay una! ¡No hagas! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Cuadra! 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 ¡Cuarta a la derecha! ¡Cuadra! ¡Marxai! 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 Vamos a hacer relevo. ¡Claro! ¡No le dañe! ¡No le dañe! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! La ciudad de Cádiz 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 La ciudad de Cádiz